Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, ni más ni menos que con Paloma Quintana, dietista-nutricionista, nutrición con cubo en redes sociales, que seguro que la mayoría de vosotros ya la conocéis. Y en esta primera parte de la entrevista lo que nos va a hablar es sobre cómo podemos hacer que nuestro entorno, cuando llevamos a cabo un cambio de hábito, se convierta en un apoyo en lugar de suponer un obstáculo, ya que muchas veces cuando nos apuntamos al gimnasio nos dicen cosas como ¿para qué te apuntas si en realidad tú ya tienes buen cuerpo? O te dicen cosas como ¿te saltas la dieta hoy? Y este tipo de comentarios que muchas veces nos incitan a dejar ese cambio de hábito. Vamos a ver qué podemos hacer contra ello y cómo podemos responder a este tipo de comentarios. Por otra parte, recordaros que hasta mañana, así que ya estáis al límite, que sigue activa la promoción de AudioFit, que lo que hace es darte cursos sobre fitness por audio, y que es la hostia de barato, pero es que encima está todavía más barato, porque normalmente vale 10€ al mes, pero si entráis ahora podéis hacerlo para siempre a 50€ al año, y además os incluye también la AudioFit Experience, que es un congreso que vale 100€ online, y también un congreso sobre hipertrofia del Batman Team que vale 50€, es decir, 120€ más 100€ más 50€, que serían 270€, os lo dejan ahora en 50€ solamente. Aprovechad porque mañana creo que se acaba la oferta, así que es el momento. Y por otra parte, haces también una mención a mi otro patrocinador, ManaFood, que es una empresa que te prepara tu dieta con tus macros y tus cantidades que quieras, o con recetas que quieras elaborar, pero que también traes los macros para que tú los metas en tu dieta, y que simplemente lo que haces es preparártela para que tú no tengas ni que cocinar ni nada, te trae toda la comida de toda la semana, tú la metes en el microondas, te la comes, y ni cocinas, ni friegas, ni haces la compra, simplemente comes, y no pierdes el tiempo en ello ni en pensar las comidas. Así que es muy recomendable, y tenéis un 10% de descuento si utilizáis el código FITMAN, todo con mayúsculas, y un 5% además de descuento en las siguientes compras. Además, si utilizáis este código, yo estaré muy agradecido porque significa que estáis apoyando mi proyecto. Y nada, no me voy a enrollar más, y dentro vídeo. Bueno, pues estamos aquí hoy con Paloma Quintana, que seguro que la mayoría de vosotros la conocéis, de Nutrición con Q, y lo primero que quiero hacer, Paloma, es darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación al podcast, que nos ha costado bastante fijar la entrevista, pero al final lo hemos conseguido. Y lo segundo, que no me gusta, sea a mí a quien presente a los invitados, sino que seas tú misma quien te presente. Así que cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria en el mundillo de la nutrición y de la salud. Vale, pues bueno, para mí es un placer estar aquí. Te doy las gracias por invitarme, porque al final, primero por darme a mí a conocer, y luego agradecer también a todos los que hacéis este tipo de trabajo, porque es una forma de divulgación más currada que la que hacemos otros, y bueno, en realidad nos hace más que enriquecer todo lo que nos gusta. Bueno, yo soy Paloma Quintana, siempre empiezo diciendo que soy dietista-nutricionista, pero por ser tú, voy a decir también que soy de Granada, que estábamos hablando que somos paisanos. Y además de ser diplomada en Nutrición Humana y Dietética, yo también soy licenciada en Tecnología de los Alimentos, cursé un máster en Nutrición Humana, he sido mucho tiempo, también voy a aprovechar que estoy hablando con un paisano, he sido monitora de esquí y por la parte del esquí y también por otras actividades que he llevado a lo largo de mi vida, he sido siempre, no voy a decir una apasionada del deporte, porque a lo mejor queda como que vivía muy enfocada a eso, simplemente que lo tenía incluido en mi estilo de vida, tanto podría ser el esquí, ¿no?, que me ha venido hoy a la mente desde los cinco añitos, como otras actividades deportivas que siempre me han inculcado mis padres. Entonces, digamos que uniendo todo eso, esos hábitos de estilo de vida saludable siempre me han acompañado. Yo creo que me definen mucho más que los estudios académicos que pueda tener o incluso mi trabajo, aunque en realidad se me conozca por eso. Al final está claro que lo que hacemos la mayor parte del tiempo no es estudiar. Bueno, a veces sí, pero lo que haces la mayor parte del tiempo es lo que te define y no siempre es estudiar, por así decirlo. Pues voy a aprovechar, Carlos, para hacer una puntualización que podía hacerse a modo de reflexión final, pero eso es una cosa que yo he aprendido con los años y a todos los que nos estén escuchando, que seguramente les encante la nutrición deportiva, el fitness, cuidarse y tal, yo quiero decir también a todos ellos, nutricionistas, entrenadores, que nunca se les olvide esa parte de práctica propia, porque muchas veces nos focalizamos a ser muy buenos en nuestro trabajo, en seguir estudiando y se nos olvida que cuidar nuestro estilo de vida, o sea, ser coherentes con lo que nos gusta, con lo que sabemos, eso también nos define, no dejar de entrenar nosotros, de cuidar nuestra alimentación. Ese ejemplo que damos, sea a nuestros pacientes, sea a través de la divulgación, es también importante. Y bueno, yo he pecado a veces de no llevarlo como me gusta y luego me he arrepentido. Y ahora que digamos que he vuelto al reveal, ¿no?, de llevar mi estilo de vida casi a la par que mi trabajo y cuidarlo y mimarlo es un consejo que yo doy. Y como sé que nos escucharán muchos nutricionistas y te verán, pues dar ese consejo para no abandonarlo nunca. Sin duda, porque además, cuando tú te tienes que enfrentar a ciertos obstáculos, es cuando más puedes ayudar a otra gente que se tiene que enfrentar a lo mismo. Sí, exactamente. Y precisamente de obstáculos es de lo que quiero que hablemos un poco en la entrevista, porque sobre todo cuando estás empezando en un cambio de hábitos, yo qué sé, estás que hasta ahora eras el típico que comías donuts y no te movías del sofá, y quieres cambiar esos hábitos y empezar a hacer ejercicio, a comer más brócoli y menos donuts, por así decirlo. Y siempre hay, como en el entorno, digamos algo que como que la gente no siempre te apoya. Entonces me gustaría que nos hables un poquillo de cuáles son los principales comportamientos que se encuentra la gente en su entorno y que le dificultan realizar este cambio de hábito. Pues has mencionado, diría yo, si me hubieras preguntado cuál es de las dificultades de encuentro de una persona cuando acude a ti o cuando en general, si no acudiera a nosotros, se ha propuesto llevar un mejor estilo de vida. ¿Qué principales obstáculos encuentra? Pues precisamente ese, el entorno. Pero no porque lo analicemos nosotros, sino porque el paciente directamente puede venir diciendo mira, todo estupendo. Lo que más me cuesta es enfrentarme a los comentarios, a los amigos, las comidas sociales. Yo diría, trabajaría dos puntos. Uno debe decidir las explicaciones que quiere dar y las que no. El primero sería que ese, que no tenemos por qué estar dando explicaciones o justificándonos de por qué estamos llevando un comportamiento u otro. No sé, sería el de seguir nosotros un poco vista fija lo que queremos conseguir, cómo nos queremos ver y lo que nos va a hacer sentir bien. Luego estaría el opuesto, que yo más que el opuesto siempre intento explicar que va de la mano, que es el de sí dar explicaciones. Es decir, el que viene dado de dar ejemplo, de compartir lo que estás aprendiendo, de no sentirte avergonzado por ello. Yo he explicado hace poco que a esta conclusión llegué yo cuando las pocas veces que he dado charlas a adolescentes. Es muy difícil hablar de hábitos saludables adolescentes o incluso, aunque sea más sencillo en consulta porque lo tienes de forma individual, también resulta complejo porque el entorno es más complicado, pero no solo eso, sino ya saben, la autoestima, la capacidad que tienen para hacer lo que de verdad le apetece hacer. No es tal como cuando somos adultos, que tenemos la personalidad como más formada, pero aún así pasa en los adultos. Entonces, en primer lugar, que uno se mantenga firme sin dejar que le afecte el entorno, es decir, hacer un poco de pensamiento maduro en el sentido de que, bueno, es que voy a estar yo influenciándome o dejándome llevar por lo que me estén comentando, pero luego también el sentirte orgulloso de lo que estés haciendo, porque al final muchas veces, por crudo que resulte, todo el mundo quiere mejorar su estilo de vida porque está hasta en la sopa lo que sería mejor o peor hacer en torno a nuestra salud o para vernos mejor en cuestiones estéticas. Y muchas veces es un toque de recelo por pisar al que va por el camino que tú quisieras ir. Entonces, esos dos caminos que puedes tomar cuando empiezas a cambiar tus hábitos, tanto el de ignoro, por así decirlo, y yo estoy en lo que quiero conseguir y por más que me insistáis, hoy me toca mi entrenamiento y voy al gimnasio, hoy me voy a pedir esto en la carta de un restaurante porque, bueno, me voy a sentir mejor, va en coherencia con lo que yo quiero conseguir, cómo él me paro, doy la explicación pertinente y me muestro orgulloso de lo que estoy haciendo. En el momento en el que una persona se muestre así, que haga el experimento, que va a sentir menos ataque, menos comentario, etcétera. Y luego, en tercer lugar, podríamos decir que a veces también esos comentarios o esos obstáculos están más en nuestra mente de lo que en realidad nos está poniendo el entorno. Es decir, nos afecta mucho más un comentario o nos sentimos que vamos a ser bichos raros si no me relaciono de esta manera porque no bebo, porque no estoy haciendo tal acción relacionada con el sedentarismo o con la mala alimentación. Y quizás eso está en nuestra cabeza, que te estén mirando, que estén diciendo o ese obstáculo lo ha aumentado tú mismo. Entonces, cuidado con ese punto también. Pero yo animo a todo el mundo a que cuando ha decidido algo que no se sienta ridiculizado ni se sienta que tiene que hacer algo porque la sociedad o el entorno se lo impone. Eso es diferente a uno conscientemente comer algo que le apetece o prescindir de una sesión de entrenamiento porque por las circunstancias no puede. Es diferente. Pero que siempre uno sea dueño de lo que está haciendo y ese empoderamiento es el que yo trato también de hacer con el paciente. Bueno, tú estás aquí perdiendo tu tiempo, tu dinero, aprendiendo. ¿Por qué le tienes que hacer caso a aquel? Hazme caso a mí que me estás pagando y que estás gastando tu tiempo invirtiendo tu energía aquí en mejorar algo que si estás aquí es porque de verdad quieres hacerlo. Entonces, enturbiarlo de alguna manera también es importante trabajarlo. En resumen, que tenemos que estar seguros de alguna forma de lo que queremos y de lo que estamos haciendo. Es decir, hay que creer en el proceso y por otra parte, en cuanto a dar explicaciones o no, tienes la opción o de no dar ninguna o de que si las das se te vea convencido de que de verdad eso es lo que quieres y has estado orgulloso, se podría decir, ¿no? Sí, también eso te va a ayudar a que esa coherencia que tú estás demostrando evite esos comentarios. ¿Qué quiero decir? Cuando tú mismo empiezas a jugar un poquito con los consejos que te dan y hoy, pues bueno, ahora estoy en una temporada que paso de esto, luego lo cojo, también estás mostrando una imagen incoherente que puede ser por la circunstancia de cada uno o bueno, no vamos a entrar ahí en esas cuestiones. Pero si tú un día has dado una explicación, una contestación, pues porque te ha dado una explicación X sobre tu dieta, pues tu asesor, tu nutricionista, explícalo y luego muestra, o sea, da ejemplo de ello. Yo siempre digo que precisamente si tú quieres que respetes lo que estás haciendo y vean esa coherencia precisamente cuando estás en sociedad, pues deberías demostrarte seguro y convencido de lo que haces y del camino que tú estás siguiendo para un objetivo que te has propuesto al final. Eso te va a dar mucho valor. Vale. Y para entrar un poquito más en la práctica, voy a ver algunas cosas típicas de las que dicen cuando alguien está intentando cambiar de hábito o cuando rechaza un pastel y ese tipo de cosas. Vamos a poner ejemplos, claro, ahí vamos. Y a ver cómo responderías tú. Por ejemplo, típico de te apuntas al gimnasio y te dicen si tú no lo necesitas, ya estás delgado. Bueno, ahí podríamos. Yo sí animo ahí a que a nuestro entorno, bueno, si ese comentario lo ha hecho alguien del entorno que nos importa, yo animaría a que si tu nutricionista te ha recomendado eso, dándote la explicación de la importancia del entrenamiento para la salud, para la mejora estética, pues yo animo a que de forma simplificada tú expliques y comentes pues todo lo que hay detrás de un entrenamiento de fuerza en términos de salud, en términos de mejorar la calidad muscular, etc. Y realmente yo sí animaría a, de forma resumida, decir la frase de que realmente en el entorno sedentario en el que vivimos, con la atrofia muscular que tenemos hoy día, todo el mundo debería de trabajar mínimamente su fuerza, cuidar la masa muscular, porque va a ser clave para la salud. Es decir, todo va más allá de verse de una forma determinada a nivel estético. Entonces, ante el no lo necesitas, porque estar delgado, que ya sabemos que no hay mayor error que ese, parece que entrando en una talla o en un peso todo está hecho, pues yo animaría a mostrar imágenes de DEXA con grasa ectópica visceral acumulada y de todas las enfermedades que eso nos lleva. Y en resumidas cuentas, decir que realmente la mejora de esa calidad muscular y el entrenamiento de fuerza va a estar detrás de la prevención de la mayoría de las enfermedades que sufrimos nuevas en la civilización y además que es lo que más va a mejorar nuestra calidad de vida en el tiempo. Si tú te pones así, que luego te comenten sobre tu talla arriba o abajo, sobre tu bíceps, ¿no? Realmente se puede comentar de forma entendible para todo el mundo la importancia de la que goza el entrenamiento de la vida diaria, que no se la da más. Estoy muy de acuerdo. Y otra de las que dicen siempre es, estás, por ejemplo, traen una tarta, tú no te apetece comer tarta, no comes tarta y te dicen, venga ya, que por un día no se te va a borrar una domina. Pues con el tema de la tarta, pues como decía, o sea, tú al final tienes o que no comerla y no dar explicaciones o explicar tranquilamente que el objetivo que tú tienes no va por esa vía. Es decir, que todos esos días se van sumando y realmente sí que muchos días tienen consecuencias en el objetivo que tenemos. Y en definitiva, volvemos a lo mismo. Como das explicaciones, la das y luego no te crees tampoco la imagen de que estás quedando como lucho reo porque muchas veces también es la propia frustración de que no me estoy comiendo eso porque realmente es lo que me apetece, que ahora después podemos hablar también de eso. Vale. Y otra muy típica es la de yo no sé para qué te cuidas tanto, si te vas a morir igual. Pues eso está muy claro. O sea, la contestación que hay que dar a eso es que nada de esto va de vivir o morir, ¿no? Los problemas que tenemos hoy día de salud y luego la insatisfacción estética también que existe, ahí no estamos hablando de vida o de muerte, sino de cómo estás viviendo tú. Lo importante no es cuándo te mueras, ¿no? Sino todos los años que tenemos que estar en este mundo y que esperemos que seas disfrutando y gozando de una buena calidad de vida. Precisamente, como cada vez vivimos más, estamos como estamos, buscando el vivir esos años de la mejor manera posible. Gozando de buena salud, viéndonos bien, sintiéndonos bien. Entonces, pues, no... Ese sí que es fácilmente desmontable porque realmente nadie quiere llegar... Tenemos mil ejemplos, ¿no? Y podemos buscar, como digo, pues, imágenes, vídeos en internet de las diferentes formas de vivir la ancianidad que hay, ¿no? O sea, pues, yo veo en... En mi gimnasio, en mi ambiente de baile, personas mayores que yo realmente las veo y digo, jolín, yo quisiera vivir así. O sea, llegar a esa edad de los 70, de los 80, bailando de esa manera, entrenando de esa forma y viajando y viviendo la vida así. No, pues, bueno, con diferentes patologías que me impidan hasta moverme de mi casa. Entonces, si uno lo explica de esa manera, no creo que a nadie le demonten el argumento. Claro, al final se trata de que mientras estés vivo, vivas la vida. Y independientemente de que te mueras antes o después, que no es el objetivo al final. Exactamente. Y yo creo que, a lo mejor nosotros, porque somos jóvenes, vamos a decirlo así, nos movemos como en una... o vemos esa... esa ancianidad, pues, como lejana y nos focalizamos en la... en el foco ahora de la estética actual, de la salud actual. Pero realmente, yo cuando tengo relación con personas más ancianas, como te digo, que gozan de muy buena salud y la veo... ¿Cómo vive la vida a esa edad? Que eso, pues, hace 50 años no era así, porque ni siquiera se llegaba a esa edad y no se llegaba ni con esa mentalidad ni con esa forma de vida. Pues yo la veo viviendo la vida de esa manera, ¿no? O sea, viajando, como te digo, haciendo ejercicio, disfrutando de lo que le gusta, cuando ya no tienen responsabilidades laborales o de familia y eso es lo que buscamos. Buscamos llegar con una... incluso con una estética, ¿por qué no decirlo? Es decir, arruga arriba, arruga abajo con una estética y con unas habilidades físicas envidiables, que luego al final, evidentemente, te va a ir igualmente. Pero es que eso es lo peor que tenemos hoy día. O sea, vivir los últimos años de nuestra vida y no hablo de los últimos dos años, que hay muchas personas hoy día viviendo los 10 y los 20 últimos años de su vida, pues jodido, vamos a decirlo así, con enfermedades, con medicación para la tensión, para el colesterol, para la diabetes, con una inflamación y una barriga tremenda sin poder subir ni siquiera el escalón del portal. Entonces, realmente, nadie busca eso y si estamos aquí cuidando la dieta y la alimentación, aparte de para vernos los abdominales en verano, también es para llegar a esa edad en buenas condiciones. Muy de acuerdo. Y ahora pasa el caso contrario, es decir, tú sí estás cuidándote y todo eso en general, pero ese día precisamente sí te apetece comerte un pastel o incluso a veces son alimentos que son saludables pero que la gente tiene la concepción de que no son saludables, te ven comerlo y te dicen que tú no puedes comer eso. Ahí, ¿qué le dices? Esa me encanta y ahí voy a contestar lo que una vez escuché contestar a mi chico que llevaba un montón de tiempo con un protocolo de dieta y de entrenamiento conmigo ahí encima que no había cesado con su dieta entrenando y contestó a alguien con sobrepeso que le hacía esa observación de oye, que tú no tomas de eso. Digo, pues precisamente yo que me paso los días cuidándome y entrenando y moviéndome precisamente yo soy el que puedo comérmelo. Es decir, cuando no estás en tu rutina habitual y cuando encima eres una persona activa y que entrena que es que de verdad que fisiológicamente deberías entender la población que los organismos son diferentes de los sedentarios de los menos sedentarios porque ya decimos que hoy día somos todos sedentarios de los que entrenan y se mueven un poco más y luego precisamente cuando en tu rutina diaria no incluye ese tipo de alimentos me has puesto de ejemplo la tarta precisamente eres tú el que un día lo puedes consumir y en ti va a tener un impacto mucho más pequeño que si una persona que normalmente se excede con la comida y no entrena suma esa gotita de la tarta precisamente a esa persona a la que no le conviene o a la que va a tener un impacto muchísimo más negativo. Una vez contesté eso yo quisiera ver las caras pero es que la verdad hace poco también me preguntaron cuáles son los peores alimentos y los mejores y estamos siempre viendo si una tarta es buena o mala o si un helado es bueno o malo y yo contesté a un periodista creo que fue un verano con respecto a lo de los helados que depende que para mí algo es bueno o malo dependiendo de la frecuencia y de cómo de rutinario sea en tu vida que quiero decir que para mí va a ser más grave que tú tengas galletas todas las mañanas de tu vida en el desayuno a que tú en cinco cumpleaños o diez cumpleaños que vayas al año te tomes un trozo de tarta es que es totalmente circunstancial no forma parte ni de tu merienda ni de tu comida es un acto cultural no tiene nada que ver con la alimentación pasa igual que él tener el congelador lleno de helado y tomártelo todos los días de postre en verano me ha dado un paseo ido a la heladería tal y me he comprado una terrina de helado es que es como si hablásemos de alimentos diferentes pues igual con la tarta y en el momento en el que eso se vea así pues ese poquito de un día de una salida o de una tarta de un cumpleaños se verá como como es o sea algo casual y sin mayor impacto en la alimentación de una persona claro al final lo que más influye es también la frecuencia y la cantidad del alimento y por otra parte es que esto es justo lo contrario el mismo que te está diciendo venga que por un día no pasa nada luego el día que decides tomártelo te dice tú de eso no puedes tomar y ahí sí que es verdad que un día es un día pero no cuando te lo dices todos los días yo creo que las personas que bueno llevan hábitos de vida que ellos saben que no son los más saludables y topan pues con este individuo estamos poniendo de ejemplo ese paciente que ha venido a la consulta y se quiere cuidar está siendo atacado como esta persona lleva a cabo actos más saludables o come un día de esto o explica que se está cuidando dependiendo de las explicaciones que decíamos yo pienso que muchas veces esos familiares amigos del entorno se sienten como un poco atacados en su mente ¿qué quiero decir? que sienten como que la voz de la conciencia están viendo en su amigo en el familiar que está cuidando como la voz de la conciencia del cuidado de los hábitos y del entrenamiento y prefieren tacharlo pues de céntrico o de radical o de bueno pues ni un día se lo come y luego aprovechando también ese día para decirle anda pero mira te lo come buscando siempre ese ataque o esa auto justificación del por qué no lo hacen o el por qué lo hacen y es más una cuestión personal y emocional más que otra cosa ¿no? porque yo analizo muchas situaciones porque también las vivo ¿no? las vivo conmigo misma a veces es que yo un poquito menos que mis pacientes que yo cuando me ponen los pacientes cosas de este tipo yo digo bueno yo los recibo menos y más con el tiempo a lo mejor porque me he ganado un poco de respeto porque como ya saben que que soy la nutricionista entre amiga entre familia pues a lo mejor salvo dos o tres risas no hay ese tipo de comentarios pero lo ha habido entonces yo observo las situaciones y cómo las resuelven los pacientes por eso siempre soy precavida en darle todos estos consejos porque es semanal ¿no? es semanal sábados domingos comidas familiares el tener que enfrentarse a eso es que de hecho eso que dices incluso cuando tú te cuidas el día que a lo mejor quedas con alguien que decide no pedirse el postre y tú ese día te apetece y te lo pides incluso tú mismo es como que le dices venga pídete uno en el fondo lo piensas y no es algo que yo culpe a la gente sino que es algo como que te sale instintivo ya que lo estoy pidiendo yo venga pídetelo tú también casi sí la verdad es una forma de auto justificación propia también sí mal de muchos consuelo de tonso exactamente y otra que veo mucho es que cuando ya llevas un tiempo entrenando o sin que lleves tanto tiempo te dicen a mí es que no me gustan los cuerpos tan definidos tan fuertes o para allá que te estás poniendo demasiado fuerte ahí como reacciones pasa eso que cuando empezamos a mejorar nuestra estética pues se toman la licencia a lo mejor de opinar y tú realmente pues estás viendo personas con con hábitos nocivos y estética pues más deteriorada exceso de grasa bajo nivel de masa muscular pero todos se toman la licencia de comentar el físico yo creo que viene de la mano de lo que estábamos hablando ¿no? de de querer atacar la voz de la conciencia porque estoy viendo que está consiguiendo que está haciendo y ya se toman la licencia como de opinar yo en ese sentido contestaría o recomendaría contestar a todas estas personas que el físico realmente es una consecuencia de lo que yo estoy llevando a cabo de cuidado de hábitos pero es que además estoy utilizando mi entrenamiento y mi dieta para buscar un físico que me guste más a mí entonces realmente estar más fuerte o más definido lo estoy buscando por propia satisfacción personal y también donde me están llevando mi hábito y en definitiva retomo los consejos iniciales de seguir con mi camino no dar explicaciones dar las que acabamos de de decir o simplemente bueno no magnificar tampoco las opiniones de los demás es decir me estoy poniendo demasiado fuerte pues mira si estoy tratando de ganar algo más de masa muscular uy pues te has quedado muy delgado pues mira si si tienes razón me queda estoy quedando más delgado porque es que estoy tratando de bajar el porcentaje de grasa me estaba sintiendo en algunos ejercicios ya menos ligero tal y ya está es decir esa esa comunicación un poquito más asertiva de no tomártelo tú tampoco como un ataque que es otro consejo que podríamos dar tanto en nutrición en alimentación como a la hora de bueno de la mejora en general de la estética de tampoco me lo tomo como un ataque tenga razón no te estás poniendo muy fuerte oye pues sí la verdad mira estaba tratando de poner más fuerte sí tú crees pues mira la verdad es que sí tengo enfocado ahora mismo todo mi plan de alimentación mi entrenamiento en estar más fuerte o sí la verdad es que estoy tratando de perder algo de peso ahora porque ya me notaba que algo pesado tal y lo dejas bastante bastante planchado la verdad pues sí y en las mujeres específicamente además está luego el típico de te estás poniendo como un hombre y en ese caso es que además lo veo con aún más delito porque ya no es que se lo digan sino que yo veo muchas chicas que se apuntan al gimnasio y a la semana o las dos semanas que todavía no ha dado tiempo a que les salga ni medio gramo de músculo ya están diciendo yo voy a empezar a meterme ya nada más en las clases de cardio porque es que yo tengo muy buena genética y me salen unos pedazos bices en dos días y tú las miras y dices pero si está igual que hace una semana sí hay que tener cuidado con eso yo creo que impera todavía el canon de la estética femenina cuanto más pequeña cuanto más fina mejor entonces utilizaría los mismos argumentos de la masa muscular es decir de la importancia y la calidad de la masa muscular y luego explicar muy bien a las mujeres que le puede servir a ellas también para la explicación que quieran dar pertinente el que realmente a una mujer no es exactamente ya sabes que a nivel fisiológico no es que le cueste ganar la masa muscular pero sí que ha tenido una trayectoria seguramente de entrenamiento por cultura pues con menos cargas o quizás también cultural haya hecho menos actividad física a lo mejor yo he podido ser excepción que he realizado ejercicio físico toda mi vida pero aún así sigue estando más inculcado en los niños entonces por esa trayectoria a una chica le cuesta más ganar masa muscular también por cuestiones mentales con respecto al entrenamiento entonces dejaría muy claro que realmente va a ganar cierto volumen muscular que jamás va a ser ni siquiera el que le vendría bien ni el que tú estás buscando o el que necesita con una planificación de alimentación y entrenamiento y que esa buena calidad muscular aparte de todo la lista interminable de efectos saludables a nivel estético va a ser la única que le va a garantizar unas formas bonitas funcionales etcétera y que todo lo demás de 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 verse de verdad fina marcada definida eso va a venir dado por la dieta y no hay absolutamente ningún problema de decir a las mujeres se quedan luego cuando han ganado cierta calidad muscular cierto volumen muscular se quedan luego con una forma muy buena y todo lo que haya visto por encima de de cierto nivel de masa muscular en mujeres pues explicar claramente que no se obtiene de forma natural y fin porque también ha hecho mucho daño el culturismo clásico femenino pues obviamente una mujer no puede verse así a lo mejor es la imagen que todavía hay en la mente pues de muchas chicas que no conocen el mundo del entrenamiento y tienen esa imagen de la culturista grabada pero sí que yo siempre animo les digo a las chicas que realmente si supieras cómo vas a estar perdiendo peso a lo mejor no con 20 pero con 40 de verdad si supieras con 40 años con esa línea de periodo de peso que quieres llevar cómo vas a estar a nivel de glúteos de estética facial de todo en general te aseguro que no querría no querría ir por ese camino es decir precisamente y luego dentro del mundo yo le insisto mucho a las mujeres cuando empiezan luego a preocuparse por el glúteo y tal digo es que trabajar la musculatura debería ser prioritario porque es que nuestra vida ya nos lleva a un montón de patrones de conducta que inactivan grupos musculares importantes en la estética femenina como pueden ser los glúteos etcétera entonces no queda otra que trabajar a nivel muscular porque en nuestra vida diaria en nuestra vida diaria no damos estímulo al músculo entonces no queda otra que darlo en el gimnasio creo que la has explicado de una forma bastante perfecta por así decirlo y al final es que simplemente tener más músculos no va a hacer que una mujer se vea como un hombre sino que al revés va a hacer que tenga mejores formas y para que se vea ya como un hombre como dicen lo más normal es que con esfuerzo no vale además tiene que saber una chica que básico en la hipertrofia muscular es tener un superávit calórico y para llegar al nivel muscular que están pensando hay que tener una ingesta hipercalórica impresionante que no que no podría ni siquiera llegar de forma natural una chica que esté delgada y empiece a entrenar es decir es que tus propios niveles de saciedad con el tipo de comida que solemos pautar en nutrición o sea es que no va a llegar a ese nivel de ingesta y además porque va a estar generando un déficit con el entrenamiento es decir tú no vas a tener tal nivel de superávit calórico para ganar dos centímetros de bíceps pero no no lo vas a conseguir y más porque bueno la mayor parte de los músculos que estás pensando que se van a desarrollar como te decía antes los tienes inactivos en tu día a día por ese pequeño estímulo que tú le das en el gimnasio no vas a llegar a ponerte bueno y mucho menos como un hombre que eso lo tenga también claro las mujeres que una mujer es una mujer un hombre es un hombre y tú tendrás tu cuerpo con la masa muscular que va con tu línea y con tu genética y todo lo demás son frases hechas de la bueno de la de la ignorancia que existe en todo esto y luego y luego también hay muchas que tienen miedo a que se le marquen los abdominales y es cierto que puede marcarse pero en general con que coma de una manera normal es difícil que a una mujer se le queden los abdominales marcadísimos como muchas mujeres tienen miedo sí a no ser que se que se lleve a cabo una hipertrofia abdominal ¿no? a lo mejor iba a decir pues chicas que practican crofi chicas muy marcadas a nivel abdominal del mundo del crofi pues puede ser que tampoco sea natural o sea hay que decirlo entonces bueno tiene que quedar claro porque igualmente ahora se está se está viendo esa estética femenina y yo conozco muchísimas chicas que hacen crofi que les ha costado la vida como tú dices ganar un poquito más de cuádrices entonces lo que deben saber las chicas es que por por genética por la propia fisiología de la mujer y el cuerpo de la mujer que está más enfocado pues a todo el tema de la gestación su nivel natural de grasa siempre va a ser ligeramente superior al que al que puede llegar a un hombre en un proceso de pérdida de grasa esto va a hacer que sea mucho más complicado estar muy marcada o al menos de forma permanente quizá puedes tener unos abdominales muy marcados si durante un tiempo lleva un protocolo X de alimentación enfocado a eso tiene que ir muy enfocado a eso y pasar mucha hambre también os lo digo una mujer de forma fisiológica va a tener un porcentaje de grasa por el que no se vaya a ver super marcada ya os digo todas las chicas que no quieran verse así os digo que las chicas que veis marcadas es porque han puesto mucho esfuerzo en verse así así que de forma natural que no crean que por llevar un protocolo de entrenamiento y de alimentación parecido al del mundo del fitness incluso el mundo del fitness de competición no se van a ver así es muy complicado llegar a un porcentaje de grasa en el que se marquen de forma exagerada la tomen en mujeres vale y estamos hablando un poquillo del tema de que el entorno muchas veces resulta un obstáculo pero darías algún consejo para que alguna vez pueda resultar por lo menos el entorno más cercano un apoyo más que un obstáculo sí yo en la primera sesión que hago siempre con los pacientes le hago muchas preguntas personales con respecto al entorno a con quien vive a cómo come la pareja pues bueno si sabe del objetivo que trae a consulta porque sí que te digo que yo he visto la noche y el día en pacientes que están acompañados en el objetivo por su pareja por su chico por su chica y luego los que tienen pareja saboteadora de todo esto ya el colmo de lo positivo sería cuando la pareja en conjunto trata de mejorar un estilo de vida se apuntan junto al gimnasio o aunque no venga a consulta él o ella pues comen igual yo siempre pregunto incluso en las revisiones si todo lo que estamos planificando de alimentación se lleva a cabo en casa o lo está comiendo él o ella de forma aislada eso para mí es súper importante porque va a ser clave para lo que se pueda mantener a largo plazo o no es decir tú tienes que estar comprando guarrerías de alimentación para tu hijo para tu marido para tu mujer te estás creando un entorno complicadísimo para puede que tengas como muy claro el objetivo ahora y a mí encima y lo puedan mantener un mes pero es que a largo plazo si tú tienes eso en tu despensa va a estar en tu plato entonces yo insistiría y de hecho así lo hago en que todo lo que se pueda modificar porque ya no hablamos del extraño del amigo que te ha hecho un comentario que decide darle o no explicación estamos hablando de tu familia de tu pareja de tu hijo o de un amigo cercano de tus padres si vives con ellos entonces yo de forma calmada con buena comunicación transmitiría el objetivo que tengo intentaría que mi entorno me favorezca lo que quiero por ejemplo esto es muy importante cuando nos salimos un poquito del fitness cuando son personas que van a llevar a cabo un proceso de pérdida de peso aquí si hablamos de peso muy grande por padecer o estar en un estado de obesidad ya problemático etcétera en ese caso es que sí o sí recomiendo que se informe al entorno que se informe a los amigos porque ahí ya los comentarios del tipo que me ha estado diciendo tienen un peso mucho mayor porque la autoestima de este tipo de personas no está igual y realmente van a tener además un proceso mucho más duro y mucho más largo hay que ser franco siempre con todo esto lo van a tener más complicado en el entrenamiento en el gimnasio realmente la autoestima no está bien la aceptación que se vende hoy día está estupenda pero hay que ponerse mucho en la piel de estos pacientes que tienen un largo recorrido hasta llegar no a un objetivo sino a un punto clave de mejora porque cada uno tiene que saber dentro de la trayectoria a dónde se quiere llegar entonces en ese sentido de verdad es crucial que se informe al entorno porque eso tan importante es tener tu lista de la compra y tus alimentos bien seleccionados como que el entorno te favorezca a nivel de yo le llamaba en una de mis charlas factor humano el factor humano es el apoyo que tú tienes de tus familiares de tu pareja porque al final tú vas a fallar porque nadie lleva un proceso de alimentación y entrenamiento perfecto y más cuando es tan duro como una pérdida de peso de este tipo tú vas a fallar y el apoyo del entorno va a ser va a ser clave luego además estamos hablando de alimentación pero también puede ser todo lo que rodea nuestro estilo de vida hay que cambiar muchas cosas como donde antes íbamos al cine todos los fines de semana nos levantábamos a las 12 el domingo el sábado bueno pues a lo mejor deberías de animar a tu familia yo doy esos consejos siempre a que un día del fin de semana se enfoque en dar un paseo por el monte por la ciudad por donde pille hacer una actividad física en familia donde antes íbamos siempre a cenar hamburguesa y pizza pues a lo mejor dejar de relacionar el entorno familiar y la felicidad con comer basura eso es algo que hay que cambiar es decir cuando tienes ese camino seguir asociando tú a momentos familiares el sedentadismo el alcohol y la mala alimentación hace hace muchas millas o sea tu momento de de darte latigazos y de seguir con tu tomate con tu lenguado y todo bueno eso es lo que tengo que pasar por el aro toda la semana porque es mi castigo por estar gordo y cuando llega el fin de semana tengo de de momento familiar agradable el comer guarrería eso en una persona entrenada en el mundo del fitness se vive de otra manera ya os digo que hay que separar muy bien estos casos pero una persona que tiene un proceso largo de pérdida de peso tiene que involucrar a su familia al final seguir teniendo como una visión de agrado en el cocinar en el comer en familia tiene que resultar igual de agradable preparar una verdura asada para todos que pedir una pizza porque si no de verdad eso está abocado al fracaso perdón de hecho lo que dices de asociar el comer comida basura con momentos de felicidad lo veo que puede ser un problema bastante importante y que empieza ya a digamos sembrarse desde que somos niños porque ya en el cumpleaños te traen tartas ya cuando hay alguna fiesta vas al telepisa a celebrarla yo que sé y al final siempre vas a acabar vas asociando momentos de felicidad con eso y que pasa después que cuando eres más mayor y un día estás triste quieres compensarlo con felicidad y no lo asocias a la fiesta lo asocias a que comiste pizza ese día y acabas comiéndote una pizza simplemente para sentirte mejor y creo que tenemos que cambiar ese chip y sobre todo en la alimentación infantil y cambiarlo desde los niños que es donde más poder tenemos eso hace que estemos como estamos entonces todo lo de la planificación está muy bien pero igual que hablábamos de la parte social antes de los comentarios y tal esa parte social de siempre ojo digo siempre el relacionar la festividad y las relaciones sociales con malos hábitos vamos a englobarlo ahí porque puede ser alcohol comida basura y tal es un problema social diría yo entonces alguien que por cualquier motivo quiera cuidarse ya meto ahí a todo el mundo en el saco y de repente vaya con su pareja a entrenar o bueno a dar un paseo por la mañana porque el fin de semana no entreno pero intento dar una caminata más larga y en ayunas también entonces salgo con mi pareja y luego pues de repente está asociando emociones positivas al entrenamiento a la alimentación saludable etcétera y con todo lo que se critica el mundo del fitness bueno se generaliza a veces lo negativo tipo chismil o comportamientos más obsesivos pero realmente cuando alguien que empieza a cuidarse o yo no lo veo mal en cuentas de este tipo en las que te muestran pues comida saludable pues mira he preparado así me he preparado todas las verduras o una ensalada o así calculo mi proteína o me hago unas tortitas de avena yo eso lo veo positivo el mostrar disfrute y celebración con una planificación dietética y con una alimentación cuadrada yo lo veo positivo es decir no únicamente que fue la parte que yo critiqué del fitness en su momento de únicamente mostrar un cheat meal o cualquier cuestión de ese tipo ¿no? tiene que ofrecerse una visión del cuidado personal del cuidado de la alimentación y del entrenamiento positiva y en el momento en el que se vea positivo el cuidar la alimentación muchos de estos factores que estábamos mencionando también de crítica social van a mermar de hecho es que hay gente que ve esta dieta me refiero a dieta con un objetivo de pérdida de peso por ejemplo como un suplicio y en realidad yo veo que el placer con la comida debería considerarse como un nutriente más porque si tú no disfrutas la comida no vas a dejar la dieta pero es que incluso perdón no vas a seguir la dieta pero es que incluso si fuéramos más allá y dijésemos vamos a desactivar vi el otro día un estudio que era un medicamento que lo que hacía era como desactivar los receptores de cannabinoides entonces no sentían placer la gente con la comida y se veía que comía menos y obviamente bajaba de peso pero después hubo otra revisión y se veía que bajaban de peso pero aumentaba el número de depresiones y también había un mayor índice de suicidio es decir si no disfrutas la vida la vida deja de tener sentido y la comida es parte de disfrutar la vida en general vemos que todo lo que nos da placer al final es una necesidad para que persista nuestra especie comer el sexo todo lo que lo que da placer es por algo y lo que da miedo también y es para que sobrevivamos en realidad exactamente y lo que estamos hablando del placer por la comida el truco está en todo esto en sentirte un poco el estar en equilibrio quiero decir que todo lo que hemos criticado del excesivo placer que provocan por ejemplo alimentos ultraprocesados la solución no es hacerte que no sientas placer por ellos es que resulta que ese placer está exacerbado hay que mantenerse en la línea de bueno la comida me provoca un placer lo que pasa que los alimentos la forma de preparación las materias primas los alimentos no tan procesados provocan un placer que está dentro vamos a explicarlo así para que no entienda la gente dentro de unos límites fisiológicos que no te van a llevar a los efectos negativos que se te llevarían ese tipo de de productos entonces intentar eliminar el placer por la comida o cuando a veces se ha dicho es que las emociones con comida ojo que criticar el tapar emociones con comida eso se debe hablar cuando estamos tratando con personas que tienen una patología al respecto pero es que no hay nada más natural en el ser humano de hecho tenemos esa ventaja evolutiva que el disfrutar con la comida entonces lo que tú estás diciendo nos llevaría a un estado catastrófico precisamente lo que debemos buscar es encontrar el placer voy a decir como con un poco de dolor siempre pongo de ejemplo que el placer que produce beber un poco de agua o descansar un minuto cuando estás entrenando cuando estás haciendo una serie cuando estás corriendo igual o sea no es tan cómodo comprar cocinar preparar es decir a veces da pereza excepciones cuando tenga un día de tiempo libre esté disfrutando de la cocina que por ejemplo no siempre es mi caso yo no siempre estoy preparando toda la comida saludable algo que tengo que hacer porque luego sí que disfruto doble de la comida que me he preparado que me provoca un placer primero por satisfacción del hambre luego por placer más sensorial y luego también por la conciencia de que realmente es saludable esto que estoy haciendo entonces sería movernos siempre en esos márgenes de placer sin llegar a los el umbral este más extrafisiológico vamos a llamarlo así que estaría provocando pues exceso de comida palatable exceso de comodidad etcétera etcétera exceso de fármacos y aquí entraríamos en otros berenjenales pero es así claro y que si llega a ese a esa cantidad de placer que sea de forma aguda no de forma crónica porque si en todos los días tú estás comiéndote para cenar una pizza me da igual que esté en tu balance calórico que tu umbral de placer por así decirlo va a estar cerca del nivel de sabor de la pizza que es bastante bueno entonces cuando te comas brócoli y arroz vas a decir esto es una puta mierda y cada vez vas a tender a comer menos de eso claro es que cuando tratamos de mejorar la alimentación la simplificamos un poco en el sentido del brócoli y el arroz yo no estoy buscando que no te guste un trozo de chocolate que no te guste un trozo de pizza que no te guste una tostada con aceite tomate jamón y queso es decir eso no es así pero sí busco que te gusten ese otro tipo de alimentos de forma más razonable es una frase que utilice en algún post que ese tipo de alimentos los vea como hablábamos antes como algo ocasional y los desee de forma razonable y te gusten de forma razonable yo lo utilizo mucho con el pan porque bueno ya he sabido por todos que yo critico mucho el pan y no sé hace poco hace mucho me preguntaron algo que a mí me gustase mucho que yo lo tuviese como en el en el culmen de una preparación deliciosa y dije una tostada de un pan de semillas con aceite con tomate con jabón serrano y dicen pero si a ti no te gusta el pan digo a mí no me gusta el pan no yo no consumo pan y cuando un paciente me dice no paro de comer pan y me dan ansiedad y como pan y comiendo me di cuenta que me comía una barra y no puedo desayunar sin pan por la tarde comería pan me tomo una tostada media mañana y por la noche cojo el pan y lo debo entonces realmente tú no estás deseando ese alimento de forma racional yo pretendo que no esté en tu alimentación diaria igual que los alimentos no tan recomendables y que tú un día te prepares una tostada te prepares una pizza y digas guau qué maravilla porque incluso la vas a apreciar más si tú estás calentando pizzas basura en el microondas todas las noches para cenar elimina ese hábito estás comiendo tus verduras que encima todo el amargo de la verdura va a hacerte que luego percibas ciertos sabores de forma más agudizada va a ser encima positivo para ti y te coges te vas un día a una pizzería X de tu ciudad que te han recomendado y te tomas una pizza en condiciones ese día vas a flipar entonces vas a disfrutar tú ya sabes que eso no no es tan saludable como prepararte en tu casa el pescado con tus verduras y tu fruta con tu yogur de cabra con pectidos bioactivos aquí ya lo sabes pero ese día estás disfrutando de la pizza de forma racional y mañana no me voy a comer una pizza es que yo he venido hoy que tenía esta celebración y me he comido esto y además voy más allá tú tienes el control de ese placer también pero no tenemos el control de ese placer cuando tenemos la despensa del frigorífico lleno de ese tipo de alimentos y lo estamos comiendo cuando no toca y bajo la pérdida de control valga la redundancia ese es el problema exacto y nos estamos desviando un poquillo del tema del entorno y te voy a hacer dos preguntas más rápidas sobre este tema que la primera es hemos hablado de que el entorno queremos que sea un apoyo y no un obstáculo y puede ser siempre interesante entonces que ellos también lleven a cabo ese cambio de hábito ¿crees que hay alguna manera de inducir a la gente a cambiar de hábito o a mejorar su hábito? Yo vuelvo a hacer alusión a la comunicación yo no soy la experta para hablar de comunicación asertiva y todo eso porque bueno hoy día todos perdemos los nervios o incluso no sabremos expresarnos de forma correcta pero sí que veo muy importante que lleve a cabo una comunicación con tu entorno como he dicho antes es decir que tú hagas partícipe porque además dice toda la ciencia del coaching y todo eso que cuando tú haces partícipe a los demás de un objetivo que tú tienes como si te comprometiera con ello hacerlo entonces yo dejaría muy claro vamos a hablar por ejemplo del entorno familiar hablaría con mi familia del objetivo que yo tengo de lo importante que es para mí de cómo me voy a sentir y de paso de los beneficios que tendrá para ellos para mí y para ellos la comunicación va a ser la base de todo eso y luego muy importante que si tú vas a hacer como el emisor en ese sentido a lo mejor tú el que estás yendo a consulta o el que estás entrenando con un entrenador y tal tienes que dar ejemplo con tu acto eso va a jugar de mar un favor va a jugar a tu favor porque te va a crear doble compromiso ¿qué quiero decir? que si tú estás ahí haciendo la dieta y picoteo un día de esto otro día de lo otro y tocaba esto pero bueno ya mañana la hago muy bien y tal y cual o hoy de verdad que estoy muy cansada no voy al gimnasio te vas va eludiendo un poquito los pequeños objetivos que te han marcado para tu objetivo mayor si te has comprometido y lo has comunicado con el entorno también van a jugar a tu favor porque o bien porque te están acompañando o porque te están comentando oye ¿por qué no vas hoy al gimnasio? oye ¿y la crema de verduras que te tocaba para cenar? o puede ser como me pasa de verdad en consulta mira que como tenía hoy una crema de verduras pues mira he hecho crema de calabaza tenemos para todo bueno tú la acompañas con esto nosotros vamos y al final te va a resultar beneficiado tú pero básico lo como te he dicho la comunicación por resumir y el dar ejemplo con tu hábito ¿no? ser coherente con lo que le has pedido a tu entorno que haga por ti claro y además el ejemplo lo que decíamos antes que si la otra persona muchas veces se siente mal entre comillas porque ve que tú estás haciendo algo y no se ajusta al nivel de cuidado que tú tienes y le sale pepito grillo por ahí diciéndoselo es más probable que acabe haciendo lo mismo que tú pero el tema de la comunicación yo veo el problema de que muchas veces cuando tú le explicas algo de vale esto a lo mejor es mejor reducir el pan como estabas hablando por ejemplo y hay mucha gente que como claro llevan toda la vida comiendo pan se identifican con el comedor de pan profesional y se toman ese tipo de consejos como un ataque en ese caso ¿qué podemos hacer? Pues bueno voy a utilizar el ejemplo del pañá que lo has dicho en ese caso yo diría a la gente que tanto para él mismo como si está como queriendo influir en el entorno y va a tener menos poder porque bueno el que está recibiendo el asesoramiento es ello digamos que el que está como más acompañado en ese sentido diría que hay que llevar a cabo primero pequeños objetivos y además tratar de que esos pequeños objetivos sean de entrada los que menos nos cuestan por ejemplo tú dices quiero hacer que quiero intentar que este que está a mi lado coma menos pan bueno es que a lo mejor a ti ese punto en concreto te ha costado poco pero este otro como tú dices pues lleva toda la vida comiendo pan bueno pues tendrá que empezar cambiando otra cosa ¿qué quiero decir? que tanto para uno como para el entorno en el que tú tratas de ser influyente no atosigues no trates de que todo el mundo vaya al mismo ritmo que tú que cambien las mismas cosas que tú porque da ejemplo explica sin atosigar como digo y que cada uno vaya cambiando aquel pequeño factor que cree que de entrada le va a requerir menos energía en definitiva empezar por lo más fácil ¿no? por ejemplo yo no bebo cerveza no he vivido en mi vida no es su bebedora de cerveza pero tengo el caso de los bebedores de cerveza en consulta no empieces por dejarte a cero la cerveza bueno a no ser que sea lo que te has propuesto y decida eso si bueno yo dulce sí cuando salgo me pido postre dulce pero no me gusta mucho bueno pues empieza por eso cambia eso que ni fu ni fa no cambias por de siete cervezas que te bebías beber cero cambia por reducirlo a la mitad o lo que hablábamos del pan si es que el pan es tu talón de Aquiles empieza cambiando a un pan mejor reduciéndolo en una comida pero si en la comida que va a estar presente no te puedes controlar no estés ahí dándote con el látigo ya iremos buscando estrategias cuando tengas todo lo demás bien hilado cuando encima tus propias mejoras que son un gran refuerzo positivo te den como ese empujón que muchas veces necesitamos a lo mejor ya estás en el momento adecuado de reducir el pan o pasarlo a consumir de forma esporádica que tampoco quiero que ningún oyente tuyo entienda como que dejar el pan es básico para lograr un cuerpo fitness simplemente que yo deduzco por aclararlo que es algo que sí que puede considerarse alimento gatillo para algunos suma calorías vacías en definitiva a mí me estorba en la mayoría de las planificaciones dietéticas pero bueno es un buen ejemplo porque la gente lo consume mucho y manifiesta sentirse adicta al pan por decirlo con esas palabras sacadas de la boca del paciente estoy muy de acuerdo en eso el problema de hecho no es el pan en sí es que comemos demasiado en general como cultura escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena gracias nos vemos en el próximo video